Hola, soy su amiga Mienta y hoy les voy a hablar de las infecciones vaginales. Uno de los factores de las infecciones vaginales es porque ustedes tienen ganas de ir al baño y no van, se aguantan las ganas. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las bacterias se quedan allí y eso es uno de los factores. Otro de los factores es porque ustedes utilizan jabones perfumados y no deben de usar ningún tipo de jabón perfumado. Deben de usar un jabón neutro o bien un jabón blanco que se azote como este. Otro de los factores es por utilizar papel de colores o con aroma. No deben de usar ningún tipo de ese papel, debe de ser blanco y sin aroma o sin olor. Otro de los factores es porque utilizan toallas sanitarias con colores, con dibujitos o perfumadas. Una toalla sanitaria debe de ser clara, limpia y sin aroma. Para poder evitar infecciones lo que vamos a hacer es a comprar un rigador como este. Vamos a hervir un litro de agua y una vez que el agua esté hirviendo le vamos a poner una cucharada de orégano. Ya que esté hirviendo lo dejamos salir por 5 minutos, le apagamos, dejamos que esté tibio y lo vaciamos al rigador. Va usted a irse al baño. Se va a sentar en la taza del baño o bien si usted desea parada. Sube el rigador en la parte de arriba para que fluya perfectamente el agua, se lo introduce en su ajina, se lava perfectamente, después se seca perfectamente su parte íntima. Esa es una forma de evitar infecciones. La segunda, puede comprar encino, se llama árbol de encino. Va a comprar esto en cualquier lugar naturista o donde vendan hierbas. Va a poner de la misma forma un litro de agua, ya que esté tibio, lo va a hacer al rigador y se vuelve a hacer un lavado con esto. Hay dos formas de evitar las infecciones, ya sea con encino o con el orégano. Recuerde, no deben de usar ningún jabón perfumado, ni papel sanitario perfumado, ni de color. Entre más simple sea, es mucho mejor. Hasta pronto, su amigamita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!